Tú eres Mavista, yo busco en A-Light. Espera, esto sí se posa bien, cabrón. Puh, 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 puh. Esta noche dejo el trap de la'o. Pásala con mi combo obligao. Con mi mulatita a mi la'o. Tomo listo pa'l reloj. Hago hierba y vacilo. Te traigo reggaeton. Pa' Navidad tu regalo. Pemgahona pregahote, Pemgahona pregahote. Pemgahona pregahote, Pemgahona pregahote, Pemgahona pregahote. Pemgahona pregahote, hyu, pay unsuccessful. Nikki see you got the ass, this canabal. Pemgahona pregahote, richicio gas 같아요. Jib Bangahona pregahote, my mom was italian. My mom found a woman with italian, my mom the used italian. N implicitly she bichaiant je nujiai во Bil vampires. It should light le Mi basismo is sharp, ko kan weet. Baby reggaeton es de Messi el baile Messi, Messi el baile, no, no, Messi el baile Abre la puerta que quita tu regalo Llegó tu peluchita, soy tu favorita Esta noche vemos a celebrarlo Santa lo sabe que soy una santita Trae un arbolito para fumarlo Y pa'le candy, pa' activarlo Un poquito y ron pa' pasar la noche Pa'le juguete, pa'le, pa'le a la doce Alcohol, hierba y vacilón Te traigo reggaeton Al Navidad tu regalo Pa' bailar pegado Pegado, pegado Pa' bailar pegado Pegado, pegado Pa' bailar pegado Oh, pey, no, mi amor I'm your capro, mi amor Lila, come la gale, can't see, mi amor You know, no, you, mi amor LJT a Adelaide, no, mi amor Yeah, primo putai, you know, Adelaide, no, mi amor No, mi amor Ay, Senegal, a no fin do Merry Christmas Voyla, su mega fupa, vi vel, Grimax Memle, no, el, no, guacuyo Tía, sos, papadim, cuyo Chilling, la femeo, Lenna, pa' Drinking, Ania, metale, mamá Stopi, ex, anybody bless Vamos, señoritas Ando, fesos, yes Esta noche dejo el trap de lao' Pasala con mi combo obligao' Con mi mulatito a mi lao' T'amo' listo pa' el reloj' Algo hierba y vacilón Te traigo reggaeton En Navidad tu regalo' Pa' bailar pegado' Bien culé, bien culé Andase bien culé Bien culé, bien culé Andase bien culé Todia, tu quitana Fatality Stopi, ex, tu, ma De la Samuwa YMT Ey, Avange Markel Barrios, baby ¿Qué está pasando aquí? Bien culé, bien culé Bien culé Bien culé, bien culé Gracias.